La esperanza que se tiene es que el impacto sea positivo, de hecho era algo, como hoy se lo explicó en la presentación, muy necesario. Y lo que no tenemos que dejar de ver es que, primero, la valentía, el coraje y la apuesta que se hace a la provincia de, en un momento de crisis donde muchos tienden a retirarse o achicarse, se está iniciando un nuevo emprendimiento, o sea que genera fuente de trabajo, agrega valor y, digamos, desarrollo económico en la provincia. Y, por otro lado, yo creo que es muy importante resaltar la orientación de este laboratorio, que está orientado a mejorar la calidad en productos que vienen de origen agropecuario. O sea, nosotros sabemos que nuestra provincia está adquiriendo, sostenidamente, un perfil netamente agroexportador, que es lo que necesita no solo la provincia, sino el país. O sea, nosotros estamos en una crisis por falta de dólares. La falta de dólares se soluciona o endeudándote, que ya no tenemos margen, o generando mayor valor agregado y exportándolo al mundo. La provincia, en este sentido, ha dado un paso muy alto de ser siempre una economía de subsistencia. Todos sabemos las buenas noticias que estamos teniendo de la hierba, el tabaco se exporta muy bien, y el desarrollo de la ganadería está siendo importante. Entonces, todo, todo el contexto, todo el clúster, o sea, toda la ciencia que se pueda aplicar a mejorar valor, a generar más calidad, que después redunde en un mayor precio, y sobre todo precio de productos exportados, creo que es algo muy beneficioso. Claro, se hablaba justo de eso, de que el impacto no solamente, que si bien es positivo, tiene que ver con ese sector, digamos, todo lo que es laboratorio y tecnología, tenemos a nuestros estudiantes y agresados, tiene que haber un impacto también, digamos, en otros sectores. ¿Es transversal a otros sectores? ¿Cómo es el exportador? Ese es el tema. O sea, yo creo que la gente tiene que empezar, la Argentina tiene que empezar a ver algo. Nosotros nos quedamos con la idea, y eso es lo que muchas veces se le cuestiona al campo, nos quedamos con la idea de que Argentina es toda tierra muy fértil y que el campo de lo único que se trata es de tirar una semilla que crezca, que no genera mano de obra, que el dueño, el terrateniente, esta era la visión tradicional, es el que gana mucho y que no reparte nada porque no lleva mano de obra. En realidad, el campo hoy no es así, o sea, hoy lo está viendo. Vos tenés la máxima tecnología disponible aplicada al servicio del campo, y esto pasa en todas las actividades. O sea, hoy cambió mucho y es bueno verlo apoyar e involucrarse. Todas las actividades de origen agropecuario necesitan mucha, mucha tecnología, mucho laboratorio, mucha infraestructura, mucha investigación para estar a la altura de los estándares mundiales que se están pidiendo. Entonces, yo creo que verlo así es muy importante. O sea, quizás en el campo vas a tener dos o tres personas por hectárea trabajando, pero tenés el resto del desarrollo tecnológico que se arma a través de esas dos o tres personas. Es muy importante y es mucho valor agregado y trabajo de calidad. O sea, el trabajo de los laboratorios es un trabajo de calidad y, por ende, bien remunerado. A partir de esa inauguración, ¿cuáles son los proyectos que tienen a corto plazo? Estamos hablando de que ya empezamos un nuevo año, una nueva temporada. Ya están trabajando, ya está disponible, ya el laboratorio, me refiero, para los clientes. Cuéntanos un poquito. Sí, el laboratorio, por lo que estaba contando, ya está disponible. Digamos que se seguirá trabajando, se venía trabajando de manera itinerante y lo que se va a hacer, en vez de tercerizar los análisis que ya se pueden hacer acá, se van a empezar a hacer. Es un año que, digamos, uno no puede adelantar mucho, dado el contexto incierto, pero las esperanzas son de que, fuera de los clientes habituales, ya se empiecen otra vez a clientes que tenían que ir a otras provincias a buscar estos servicios de análisis y ya los puedan realizar en la provincia. Hasta el momento no teníamos un laboratorio cercano en la provincia de estas características. El primer impacto es el tiempo que se va a ahorrar la persona que requiere, la industria que requiere el análisis, en tener el resultado. Y segundo, simplificar, porque muchas veces mandar un análisis a un laboratorio, por ejemplo, en Buenos Aires, implicaba que tenían que hacer el pago anticipado, enviar la muestra, la muestra por ahí no llegaba en condiciones, no tenían quien retire la muestra. La logística de las muestras para análisis de alimentos es muy compleja. Por lo que se tiene que mantener. Entonces, al estar nosotros ahora con esto acá, lo que haya que derivar se deriva y lo encargamos nosotros, tenemos nuestro propio sistema de logística y lo que se analice acá lo pueden tener en dos, tres días, pueden tener un resultado cuando así lo requieran. Tú nos comentabas también este impacto transversal en otros sectores como el exportador, en el que podríamos, digamos, tener un ahorro de costos para los exportadores. Sí, principalmente porque normalmente cuando se exportan alimentos se requieren determinados tipos de análisis que lo requiere el cliente, o sea, el país comprador o el cliente comprador y muchas veces no tienen claro a dónde tener que enviar o ver qué tipo de laboratorio lo puede hacer porque tienen que contar con acreditaciones. No es que cualquiera pueda hacer un análisis, tienen que contar con acreditaciones que digan que ese laboratorio es capaz de emitir un resultado confiable, de mantener la trazabilidad de la muestra, la confidencialidad de los resultados. ¿Por qué? Porque todos los resultados que se obtengan acá, no importa la característica, son confidenciales. Nosotros no podemos compartir y tenemos firmados acuerdos de confidencialidad con cada uno de nuestros empleados y eso garantiza de que la gente pueda confiar en nuestros resultados y que sus resultados, que son adversos algunas veces, no sean publicados. Lo importante también, aparte que tú nos comentabas, si bien es un impacto en el sector exportador que genera más empleo, ustedes también generando empleo en la provincia, también vemos que me imagino que hay una calidad, mejorar la calidad de los productos que consumen los argentinos y también nuestros hermanos, digamos, de otros países. Exactamente, la idea es eso, que poder tener acceso a... Si nosotros revisamos un poquito la prensa, las últimas semanas, vemos que hay un montón de retiros de alimentos por parte de ANMAT, por alérgenos no declarados, por presencia de gluten que no debería estar, más allá de problemas que tienen que ver con registros. Entonces, con eso lo que se hace es que aquellos que tengan un pequeño emprendimiento y realmente quieran decir, por ejemplo, tienen, no sé, una empresa que produce un alfajor sin gluten, sí, pero local. Entonces, pueden, tienen, para hacer la habilitación lo tienen que hacer con salud pública, pero para hacer el control y la puesta a punto de todo, nosotros le podemos brindar el servicio para que puedan hacer los análisis y puedan estar, digamos, también el asesoramiento para ver cómo trabajar con la gestión de ese, en ese caso, gestión de gluten. Es un laboratorio que puede servir tanto para una muy grande empresa, pero también para aquel emprendedor que quiera también apostar por la tierra misionera. Exactamente, sirve para todos, para los grandes, para los medianos y para los pequeños. E incluso los organismos del Estado que por ahí no tengan alguna de las determinaciones que nosotros tenemos, también pueden recurrir a nosotros.